¡Suscríbete al canal! Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero Porque le falta un cero, y ese cero eres tú Por los caminos del sur, hay flores rosas y estrellas Son canciones y doncellas, bajo el alto cielo azul Aguaren las barañas, y pájaros sobre el río Es un medio desafío, la selva con las montañas Tu panes en los jornales, una ilusión campesina Desafío en la colina, y alegría en los manantiales Amigo de la infancia, profesor Simón Ramos Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero Porque le falta un cero, y ese lucero eres tú Por los caminos del sur, hay flores rosas y estrellas Son canciones y doncellas, bajo el alto cielo azul Aguaren las barañas, y pájaros sobre el río Es un medio desafío, la selva con la montaña Amanece en los jornales, una ilusión campesina Desafío en la colina, y alegría en los manantiales Música Música Aguaren las barañas, y pájaros sobre el río Es un medio desafío, la selva con la montaña Amanece en los jornales, una ilusión campesina Desafío en la colina, y alegría en los manantiales Música 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 Música